Música Al tiempo que avanzan las obras de la estación de transferencia de MetroPlus, en lo que fuera el Bazar de los Puentes, también crecen las voces inconformes de los comerciantes que fueron desalojados, pues ellos afirman que los más de 400 comerciantes que estaban en el Bazar, solo un poco más de 80 fueron reubicados. Espacio Público explica que este número es el que ha demostrado ser adjudicatorio en el centro comercial. Para los comerciantes del Bazar de los Puentes, que no han sido reubicados, la situación es cada vez peor y desesperanzadora, pues ya ni siquiera ven los locales en los que estuvieron por más de una década. Se han reubicado legalmente, han reubicado para 75 personas, ¿cierto? En la intemperia vemos legalmente, de allá, de las dos plataformas, por ahí 380 más o menos, y aquí se le unieron por ahí otras 400, ¿cierto? Entonces la vemos por ahí unas 800 acá. Ahí es que no tenemos una reunión. La última que yo tuve con el secretario nos dijo que iban a hacer un proyecto para dormirse, que eso era para ligerito, que nos averiguáramos un lote, a ver a dónde podíamos organizar, y nos averiguamos unos como fue la centrovía 1 que es abajo, y la lavandería real, bueno, eso que lo dejamos para que ellos lo estudiaran. Y esta es la hora que nada, hermano, igual que ya tienen esos pasares en el piso, y nosotros aquí tirados aguantando solida con el mano. La subsecretaría de Espacio Público afirma que han sido reubicados los que han demostrado que son adjudicatarios. Los que nos han demostrado que tienen ya un derecho que se les había adjudicado, y en algunos casos inclusive tenían documentos de compra-venta, cosa que no es viable porque el espacio público no se vende, a ellos les hemos respetado, o sea, jurídicamente se ha seguido todo el debido proceso, y quienes han demostrado se han reubicado. Según la subsecretaría, muchos de los comerciantes que estaban en los bazares no se acercaron a reclamar, ni para hacer uso de la oferta institucional, en la que muchos programas les dan prioridad.